Música Venga que vamos ya todos con los maestros, al ser y a la pista bailando Porque estamos sin cuadro ¡Nos vamos hasta las 5 de la mañana! ¡Vamos! Música 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 2 segundos, abajo abajo Al punto de la música, roeta 2 segundos, vamos, arriba 100 veces ¡Ale a la, lavalesia de la música! ¡Ale a lavar! 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 y hacemos un ciclo vamos a saltar para centro de la pizarra saltando valientes que van a bailar al centro de la pista los padres los valientes donde están ¡Gracias! 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 Es lo que he pedido No pienses que sos troceo Siempre olvido mi amor Siempre